Y así me siento Voy por más y más, amor y amigos nuevos y sueños por realizar Voy por más y más, la vida nos espera y la podemos alcanzar Bienvenidos al mundo real Esta es la vida que les toca Esta es la vida que tienen que hacer A mí me dijo que va a ser fácil No sé, mañana ¡Suscríbete! 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 Despite the life that you're making Your love is life on the taken My love is just waiting To turn your tears to roses I will be the one that's gonna haunt you I will be the one that you run to My love is a burning, consuming fire No! Esto es algo que tienen que hacer ustedes Aunque son casi más You're still so lonely and ragged You're ready, broken and naked My love is just waiting To glow you in crimson roses I will be the one that's gonna find you I will be the one that's gonna guide you My love is a burning consumer fire No, you'll never be alone When darkness comes out light the night will start Hear the whispers in the dark No, you'll never be alone No, I'll never fall Hear the whispers in the dark No, you'll never be alone When darkness comes out light the night will start Hear the whispers in the dark No, you'll never be alone When darkness comes you know I'll never fall Hear the whispers in the dark 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 Whispers in the dark